Está claro que los amores en Hollywood suelen ser efímeros, sin embargo se han presentado contadas ocasiones donde esos amores llegan a ser verdaderos y hermosos, como el amor eterno que juró Liam Neeson por su esposa. Si quieres saber esta hermosa historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Natasha Richardson y Liam Neeson se conocieron por primera vez cuando formaron parte del reparto de Anna Christine, una obra de Broadway en 1993. Liam es un hombre encantador y muy guapo a cualquier edad, pero en esa época era famoso por tener muchas mujeres, mientras que Richardson estaba casada con el productor Robert Fox. Tuvieron una gran química tanto dentro como fuera del set, según Liam dijo que en ese momento nunca había tenido ese tipo de situación de química explosiva con una actriz. Finalmente después de su divorcio Natasha regresó a la larga paciencia corte de Liam Neeson, sin preocuparse por la reputación del actor como mujeriego. A pesar de su apasionado cortejo Neeson, no se mostró demasiado enamorado de Richardson en las primeras etapas de su relación, prefiriendo guardarse sus sentimientos para sí mismo. Sin embargo con el tiempo el actor reconocería su amor diciendo esto, esto es real y genuino y es algo que es necesario proteger. Después de que ambos reconocieran sus sentimientos para celebrar su amor se casaron en 1994 en una finca de Nueva York. Estaban tan comprometidos el uno con el otro que cuando Liam Neeson fue elegido para Neil, Natasha hizo todo lo posible para conseguir también un papel en dicha película. Aproximadamente un año después tuvieron su primer hijo, Michael Richard Antonio Neeson. Poco después de dar a luz Natasha volvió a quedar embarazada de manera inesperada y la pareja tuvo a Daniel Jack Neeson en 1996. Así la pareja permanecería feliz por casi 15 años, pero una tragedia inesperada tendía lugar. Mientras esquiaba en Quebec, Canadá, en marzo de 2009 Natasha sufrió un accidente que le causó una lesión cerebral. Sin embargo parecía estar bien y rechazó la atención médica. Lo que inicialmente supuso que era una lesión menor en la cabeza en realidad resultó ser una lesión cerebral mortal. El actor en ese momento estaba trabajando en Toronto, acudió rápidamente a la cama de su esposa en el hospital. Los médicos le informaron de que tenía muerte cerebral y de que no se podía hacer nada para salvarla. Me acercé a ella y le dije que la amaba. Le dije, cariño, no vas a volver de esto, estás golpeado la cabeza. Y así Liam se vio obligado a tomar la decisión más trágica de toda su vida, una que cambiara irreversiblemente su rumbo. Aceptó que le quitaran el soporte vital a su querida esposa Natasha Richardson, que contaba con 45 años de edad. Desafortunadamente falleció dos días después del incidente. Tras el fallecimiento de Natasha, Liam decidió mantener su dolor en privado y lejos de los medios de comunicación. Por lo tanto, no ha hablado casi en las circunstancias ni ha hecho ningún comentario en público en los años posteriores al accidente de su esposa. En 2016, el actor rindió homenaje a su esposa escribiendo, dicen que lo más difícil del mundo es perder a alguien que amas. Mi esposa falleció inesperadamente. Ella me trajo tanta alegría. Ella era mi todo. A pesar de que la vida lo separó, Liam conmemora sus felices años de matrimonio con tremendo cuidado y protección. Agradecido por el amor que ambos sintieron el uno por el otro. Esto diría el actor. Esos 16 años de su esposo me enseñaron a amar incondicionalmente. Tenemos que detenernos y dar las gracias por nuestro cónyuge, porque un día cuando levantes la vista de tu teléfono ya no estará ahí. Si el video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias.